Hola a todos, arrancamos una semana temática dedicada a Radiohead porque nos hemos juntado con muchas preguntas que me habéis hecho sobre Radiohead que es uno de los artistas siempre recurrentes cada vez que hablamos y vamos a juntar un poco todos esos temas que han ido surgiendo dentro de una semana para tratarlos todos juntos. Arrancamos la semana con yo creo que la pregunta que más me ha interesado de todas las que me habéis hecho y es cuál es la historia realmente que hay detrás del Exit Music for a Film que hay dentro del OK Computer con diferencia de la canción más extraña y desconcertante que tiene el álbum porque hay mucha información incorrecta, sobre todo hay muchas temáticas inventadas entonces vamos a repasar qué hay detrás de esta canción tan rara que nos queda ahí justo a mitad del disco. Para poneros en situación tristemente tengo que deciros que Exit Music for a Film es una canción que ya existía antes de grabar el OK Computer y que ni siquiera se grabó durante el OK Computer. Sobre su temática desgraciadamente no es tan compleja y pomposa como leís en muchos sitios sino que no tiene excesivo argumento. La canción nace sobre un encargo que le hace el director de la película moderna de Romeo y Julieta que hizo Leonardo DiCaprio que le encarga a Radiohead una canción para los créditos finales. Tom York inspirado en una de las escenas más trágicas de Romeo y Julieta compone esta canción que representa un poema sobre la huida de Romeo y Julieta para escapar de la muerte y para estar juntos. Realmente esa es la temática. En el fondo no va ni de dos niños que se escapan, ni de gente que escapa de una guerra, ni de gente que se está muriendo. En el fondo es una letra inspirada en una de las escenas más trágicas de Romeo y Julieta hecha por encargo por el director de la película para los créditos finales. La canción es tan trágica y tan pomposa que Tom York se queda muy satisfecho con el resultado y el problema es que se queda tan satisfecho con el resultado que al final se niega a incluirla dentro de la película. La canción ya está grabada y terminada y cuando al año siguiente empiezan a trabajar en el OK Computer la acaban incluyendo. Es una canción que estuvo a punto de quedarse fuera del OK Computer porque su discográfica la consideraba demasiado trágica y demasiado pomposa, pero al final gracias a la existencia de Tom York la tenemos justo perdida por la mitad del álbum. Entonces, todo el OK Computer se grabó a medio camino entre una especie de granero y una mansión antigua, pero esta canción, el Exit Music for a Film, se grabó un año antes y se grabó en un estudio normal de grabación. Esa es la razón por la que esta es una de las dos únicas canciones que tiene el OK Computer que no respeta la temática que tiene el álbum. El álbum está dedicado a cómo la gente está triste, deprimida y se siente sola por culpa de las nuevas tecnologías y el mundo moderno, pero tenemos dos canciones y una de ellas es este famoso Exit Music for a Film cuya temática no tiene absolutamente nada que verle. Realmente sale de la película. Cosas verdaderamente interesantes también que tenemos de esta canción es que curiosamente Tom York ha ido perdiendo muchísimo el interés sobre ella con el paso de los años y al final él ha dejado que acabe saliendo en muchas bandas sonoras de muchas series de televisión y películas varios años más tarde porque él ha perdido bastante interés sobre ella. Hoy la tenemos en 5 o 6 películas, aparte que ha salido recientemente en varias bandas sonoras como la de Black Mirror y se empieza a convertir en una canción bastante recurrente dentro del cine. También tenemos otras historias muy interesantes como esta canción realmente cuenta Marilyn Manson una vez en una entrevista para la Rolling Stones cómo le salvó la vida. Marilyn Manson estuvo ingresado por un problema de fuerte depresión y trastornos mentales y estuvo recluido bastante tiempo. Le costó mucho salir de una de sus épocas de depresión y en una de esas veces se acabó escapando del sitio en el que se encontraba internado. Se escapa para saltar por un barranco y suicidarse pero justo cuando estaba a punto de saltar según asegura él a la Rolling Stones escuchó el Exit Music for a Film de Radio Hell lo cual lo hizo estar reflexionando durante horas para al final no acabar saltando y salvando la vida. Entonces Marilyn Manson en un par de ocasiones y de hecho en una entrevista lo tenemos muy gráficamente como nos cuenta la historia él sigue vivo gracias a esta canción. También tenemos la historia de David Bowie que se refirió a ella en una ocasión como la canción que siempre le hubiese encantado haber compuesto pero que no era suficientemente bueno para haberla hecho. David Bowie es siempre un gran admirador de Radiohead pero es la referencia más explícita que tenemos dentro de sus entrevistas. Entonces bueno espero que os haya gustado la historia porque es una canción verdaderamente impresionante creo que el hecho de que haya salido de la película de Romeo y Julieta por encargo no le quita valor a la canción y sobre todo no le quita esa intensidad argumental que tiene y bueno espero que os haya interesado porque me lo habéis preguntado justo dos personas a la vez y bueno seguimos esta semana con el especial de Radiohead, ya sabéis dadle a like, si os gusta suscribiros y seguimos otro día. Venga, chao.